Se acercan los descuentos del Buen Fin. Si estás pensando en cambiar de teléfono, te compartimos un listado con los mejores modelos. El Buen Fin llega a su 12ª edición y se espera que traiga descuentos en ropa, electrodomésticos, servicios y más. Se tiene planeado que este magnoevento se realice del viernes 18 al lunes 21 de noviembre de 2022. La telefonía es uno de los sectores a los que más se ven atraídos los compradores al buscar un smartphone que cubra sus necesidades. Es por eso que la Profeco sugiere revisar las especificaciones técnicas de cada equipo y analizar si es el adecuado para tus necesidades. En ese sentido, te recomendamos teléfonos que abarcan una amplia gama de precios y que se pueden clasificar en gama alta, media y baja. En el apartado de gama alta tenemos iPhone 14, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy Z Flip 4, Xiaomi 12. Nuestra selección de teléfonos de gama media incluyen Xiaomi Redmi Note 11, Oppo Reno 7, Samsung Galaxy A13, Motorola Edge 30. Para los presupuestos más apretados tenemos los siguientes. Así que ya lo sabes, este buen fin es una buena oportunidad para cambiar tu teléfono. Recuerda revisar antes las especificaciones y ver si son compatibles con tus necesidades. También te recomendamos que revistas las promociones que ofrecerán bancos y tiendas, pues habrá meses sin intereses y en algunos casos bonificaciones. ¡Gracias!